Si ustedes creían que este 2020 no podía estar más pal perro Papá, pisaste al perro Ah, perdón hombre Llega el hombre lobo Pero no cualquier hombre lobo, el hombre lobo de Vallehermoso Después de haberse viralizado un avistamiento en Chiapas Juan Manuel A, habitante de la ciudad Guiño, guiño De Vallehermoso, Tamaulipas Aseguró que su perro fue atacado por un hombre de largas piernas Enormes garras Cara deforme con hocico de perro Dientes afilados Estatura de al menos un 80 Y mucho, pero mucho pelo Cada quien Pero me parece un tanto ilógico que no hayan tenido un teléfono a la mano Para poder tomarle una foto o sacarle un video Ya que tuvo tanto tiempo para hacer una tan buena descripción del hombre lobo, ¿no? Aunque este señor expresó que ya todo mundo lo tacha de loco Cómete un pan Cómete un pan Cómetelo 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 Pues es 2020 La neta es que ya podemos esperar lo que sea Me parece un poco complicado que sigamos sin creer en el coronavirus Y si podamos creer en el hombre lobo Pero es que no es cualquier hombre lobo Es el hombre lobo de Bahía Hermosa ¡Coronavirus! Después de un periodo de cuarentena muy largo Fue hace 84 años En Estados Unidos poco a poco la economía se está reactivando Y es que algunas tiendas ya están abriendo sus puertas Tal es el caso de la tienda Ross Tienda conocida por muchas personas en la frontera No me van a negar que no compran ahí Después de largas filas respetando su sana distancia Quiero pensar que también utilizando gel antibacterial y cubrebocas Y todas las medidas de sanidad posibles La tienda Ross abrió sus puertas exitosamente con saldo blanco Otro que se las vio muy negras es Roberto Palazuelos Y no precisamente porque se haya peleado en Ross por alguna chambrita O se le haya parecido el hombre lobo de Bahía Hermosa Si no porque estuvo a punto de ver al mismísimo San Peter O por qué no al chamuco Dependiendo si se portó bien o se portó mal Ya que estuvo en peligro luego de que una tormenta eléctrica Provocara un incendio en uno de sus hoteles El Diamante K En donde Roberto se encontraba adentro De acuerdo con los reportes Un rayo impactó directamente en una de las habitaciones del hotel Y desencadenó un incendio Lo bueno no hubo lesionados Lo malo pérdidas materiales Moraleja, cuidado con las tormentas eléctricas El COVID-19 y el hombre lobo Sobre todo si lo ven en Bahía Hermosa La verdad es que yo creo que ese debe ser más peligroso Soy Eder Reyes, nos vemos a la próxima